Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Ivanka y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del próximo pack que se estrena en 0, de los Sims 4 se alquila y es que es un pack que la verdad que me tiene bastante descontenta, pero bueno, vamos a comentar un poquito el resumen del livestream que hicieron hace poco y pues lo que allí nos mostraron. Lo voy a resumir bastante porque creo que se está hablando mucho de un pack que no trae nada así que el mundo no lo hemos visto muy en profundidad, pero trae 9 lotes y 2 barrios. Los barrios generalmente solemos tener 3, en este caso son 2 así que os diría que es uno de los mundos más pequeños para un pack de expansión, de los últimos que hemos tenido al menos y luego lo de los 9 lotes, no todos son para construcción nuestra, sino que son 4 y bueno, es gracioso porque dijeron que querían darnos muchísimas posibilidades para construir en este mundo y yo no las veo. Una cosa es que en cada lote puedes meter 6 y 6 por 4 es 24, pero vamos, quedar solo 4 lotes me parece un poquito escueto en general, pero como todo el pack. Así que bueno, seguimos. Luego tenemos dos madrigueras, una es un templo y la otra es una estatua de un tigre con una muchacha y bueno, pues eso, las dos son madrigueras y la interacción que se puede hacer con ellas, pues todavía no la tengo clara. Yo creo que hay simmers que sí que han contado un poquito lo que se puede hacer con estas madrigueras y parece que igual es más de lo que nos podemos esperar, pero al fin y al cabo, pues eso, madrigueras. Después tenemos el mercado nocturno que por lo que he visto es lo que más me ha llamado la atención, ya que los puestos son un tanto distintos. Hay puestos para coleccionables, un puesto donde comprar cristales y comprar los globos, también hay bastante comida nueva, así que bueno, si conseguimos que el mundo o el mercado nocturno tenga ese aspecto llamativo, pues al menos ya habrá algo del mundo que nos sorprenda. Pero bueno, todo habrá que verlo y habrá que ir, acudir y ver qué tal, si nos gusta. Se me ha olvidado antes comentaros que también hay una cueva a la que se puede acceder nadando y bueno, pues en esta cueva, que juraría que es otra madriguera más, no hay mucho que comentar acerca de ella, pero sí que la extensión de agua hasta llegar hasta allí es bastante amplia y que después tenemos esa pequeña cala, esa playa de la cueva donde podemos, pues, pasar el rato. Ahora vengo a comentar una de las partes que más pena me ha causado y es el enterarme de que entrar en una casa, o sea, de break into a house, que es como entrar a robar o vamos a entrar sin llaves, desde luego, romper la puerta abajo, echar la puerta abajo y entrar, eso no tiene consecuencias. Vamos a ver en qué cabeza cabe que esto no tenga consecuencias. Quiero decir, si tú entras en una casa que no es la tuya, estás ahí tirando la puerta, pues qué mínimo que si hay un sim alrededor, porque si no hay nadie te lo compro, pero si hay un sim alrededor, qué mínimo que ese sim se espante, se aterrorice, llame a la policía, haga algo, ¿no? Pues no hacen nada. ¿No hacen nada? ¿No sorprende? Pues en parte no, pero vamos, que la verdad que bastante triste. E igual que fisgonear, no tienen consecuencias. Como mucho, se puede enfadar un poco el sim, el que has entrado, o sea, entras a casa de alguien y como mucho se te enfada un poco, pero vamos, ya miras tú. Al igual que no tienen consecuencias estas dos acciones, pues los problemas de mantenimiento que vamos a tener, pues se supone que no hay que tener algún tipo de consecuencia con el propietario o, no sé, en el desarrollo del día a día de la comunidad, pues parece ser que tampoco hay mucha consecuencia. O sea, si no arreglas algo, pues tampoco parece que haya mucha consecuencia para el propietario. Veremos cómo es esto, porque sí que he visto, pues que hay plagas de insectos, está lo del moho y demás, pero ya os digo que, por lo que he visto, no hay mucha consecuencia. Después, pasando por el cas y el modo de construcción, el cas, no voy a decir nada, es poca ropa y, pues, bien, ok, del estilo asiático que han querido escoger, pero vamos, que tampoco me cautiva. Y de la parte de construcción sí que tenemos más elementos y hay elementos que tendrán más jugabilidad dependiendo de los packs que tengas, como el radiador y el aire acondicionado, que si tienes el pack de las cuatro estaciones, pues tiene más jugabilidad. Pero bueno, pues hoy si te gusta la construcción, maravilla, si no, como a mí, pues bien. Rasgos y aspiraciones, también hay unas cuantas, tendremos que ver qué tal son, porque hay algunas que me parecen bastante similares a las de otros mundos y, bueno, pues es una pena que este pack esté generando esta sensación de, no de no estar acabado, sino de... Y tampoco de que los sims no tengan ideas, porque no creo que ese sea el problema, porque ideas seguro que tienen que tener, pero no les dan los recursos y encima sacan cosas que no corresponden. O sea, si esto no es un pack de expansión, no lo llames pack de expansión y no cobres lo que cuesta un pack de expansión. En fin, no me voy a repetir, ya lo he dicho más veces, así que nada, déjame en comentarios qué opinas. Yo me lo cogeré, lo probaré y os contaré qué tal. Por lo tanto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de las noticias de los sims. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.